La calle Boxerio Rivera estuvo cortada varias horas en la tarde del martes y no a causa del concurso de charangas organizado por las peñas, sino por la caída de algunas ramas en el Parque de la Concordia que obligó a los bomberos a actuar. El viento arrancaba algunas ramas que acabaron en las aceras y la carretera, por lo que la policía local cortó toda la travesía hasta que los bomberos acabaron su trabajo. Hicieron falta dos camiones grúa de grandes dimensiones para que los trabajadores terminaran de cortar las ramas que habían quedado rotas para evitar nuevos desprendimientos. A lo largo de este miércoles se esperan también fuertes rachas de viento que en la capital podrían incluso alcanzar los 50 km por hora, de ahí las tareas de prevención que han estado realizando los bomberos de Guadalajara en los últimos días en algunas zonas arboladas.